Gracias. 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 La competencia es la articulación de conocimientos, aptitudes y actitudes enfocadas para producir algo, enfocadas a una función productiva. En este sentido, tenemos que poder tener conocimientos para desarrollar algo y tener los medios para hacerlo y poder hacerlo con un sentido práctico y a la vez que podamos comprobar eso que estamos haciendo, ¿no? Y regidos por dos principios, el de la calidad y la eficiencia. Cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, desde cocinar hasta dar una clase, etc., vamos a querer que estos dos principios interactúen, la calidad y la eficiencia, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar con los docentes de estos temas y a ver qué pasaba con las competencias trasvasales, vimos que había una necesidad de diferenciarlas, pero a la vez había una necesidad de decir, bueno, pero también hay una interdependencia de estas cuatro competencias, ¿verdad? Diferenciar, digamos, comunicación de trabajo en equipo, trabajo en equipo de la autoregulación, diferenciarlas entre sí. Diferenciarlas entre sí, pero a la vez ver la importancia de la interdependencia que hay entre ellas, ¿no? Porque para trabajar en equipo yo también tengo que aprender a comunicarme bien, para desarrollar el pensamiento crítico tengo que poder decir de forma clara las decisiones y fundamentarlas para que el resto me entienda, ¿no? Y también cuando me autorregulo. Entonces, bueno, empezaron a surgir también otras inquietudes, como por ejemplo, bueno, qué dominio tenemos nosotros y cómo nos desempeñamos en relación a estas competencias. Y bueno, y ahí viene como un poco la autoreflexión y reconocer qué nos pasa, ¿no? Porque una vez se puede decir, yo logro comunicar lo que quiero, digo, en la vida misma o a veces estudiantes, ¿qué es el trabajo en equipo? Yo en mi actividad profesional trabajo en equipo, sé trabajar en equipo, en las instituciones donde estamos, ¿logro autorregularme? ¿O cómo fue mi proceso de autorregulación? ¿Y en qué momento puedo desarrollar el pensamiento crítico? ¿O cómo estoy activando este pensamiento o la autorregulación en los estudiantes o en la gente que me acompaña, ¿no? También vimos que hay un montón de experiencias que los docentes realizan día a día y que a veces no están formalizadas. Bueno, y al no estar formalizadas, también lo que sucede es que otros desconocen lo que hacemos, hablamos de, o sea, le damos distintas definiciones, las interpretamos de distintas maneras, o sea, algo que también nos parecía importante de esta charla era no ir tanto a las definiciones, a los conceptos teóricos, a teorizar sobre las competencias, ¿no? Porque de eso ya hay un montón de cosas y nosotros elegimos una serie de conceptos que nos parecían que eran los indicados, y por eso mismo, bueno, nos parecía importante empezar a que estas prácticas, estas experiencias se hagan visibles, ¿no? Otra de las cosas que operan en torno a estas competencias es, bueno, que a veces no se logra transmitir o los docentes no logran tener claro qué es lo que esperan que los estudiantes logren en relación a estas competencias, ¿no? Entonces, bueno, a veces quizás no están incorporadas en la planificación que hacemos de la clase, sino que las desarrollamos, no digo de una manera intuitiva, pero las vamos desarrollando, o a medida que vamos pidiendo ciertos objetivos, ciertos trabajos, vemos que, bueno, acá falla la comunicación, pero no se autorregula, no llegan a tiempo, etcétera, etcétera. Otro aspecto que también encontramos es que también los estudiantes se resisten a desarrollar estas competencias, sobre todo en los niveles, capaz, más universitarios, que dicen, pero ¿para qué me sirven estas competencias? Si yo acá lo que vemos es aprender la técnica, a estudiar esta disciplina, esto para mí es una pérdida de tiempo. Y hemos encontrado docentes que, bueno, dicen, no, esto no es una pérdida de tiempo, porque muchas de estas competencias transversales alimentan las competencias profesionales, son la base, y para lo profesional, son un puente, ¿verdad, Martín? Que era algo que vos querías... Sí, señalarlo como un valor de estas competencias. En la vida profesional tenemos competencias que son técnicos o profesionales, productivas, bien del ámbito donde estamos, igual que cada uno trabaja. Pero las que median entre unas competencias y otras, entre las que sabemos y las que tendremos que saber, las competencias que median entre el lugar donde aprendemos y el mundo del trabajo, las que median incluso entre la enseñanza media y la enseñanza universitaria, son competencias transversales. Lo que nos permite movernos de un lugar a otro, de un momento de tiempo de nuestra historia a otro, son esa capacidad de comunicarnos, de reunirnos con otros y trabajar en equipo, de pensar críticamente las condiciones en las que estamos, y de autorregular procesos que son complejos para nosotros de entender. Capaz que lo último que agrego a la discusión general de las competencias, que también refleja en el libro, es una idea que hay respecto al valor de las competencias. Por un lado se habla de las competencias duras, ustedes habrán escuchado hablar como si fuera lo duro, lo ferrio, lo técnico, profesional, que es una cosa de alguna forma que parece más fiable, más sólido, que lo transversal, a veces se le llama competencias blandas. Pero también lo transversal, lo blando, lo flexible, habla de las posibilidades de adaptación de las personas, de competencias que permiten adaptarse. Este tema de la valoración de las competencias transversales siempre está teñido por el problema de la valoración, de si son parte o no del currículum, de si son o no un deber de algo que debemos enseñar. Y más allá de la discusión, las eventuales suspicacias que puede haber en torno al tema, en nuestro punto de vista y en el sentido que trabajamos, sí, claramente son competencias fundamentales, por esto que decía antes, por esa función de puente que tienen en distintos momentos de la vida de las personas y entre distintas cosas que hay que aprender y para las cuales, para moverme de una cosa a otra, voy a tener que comunicarme, trabajar en equipo y demás. Pero bueno, sí. Pero antes de, para cerrar un poco en esto general de las competencias, unos aspectos que nos parecen importantes, bueno, señalar de esto es que deben ser comunicables, fácil de entender, sencillas y siempre enfocadas con sentido práctico cuando definamos cada una de estas competencias, ¿no? ¿Qué entendemos por comunicación? Bueno, que haya un acuerdo, ¿no? Como, bueno, un consenso, sí, esto, hacia esto vamos, más allá que ahora vamos a ver cada competencia por separado y ver las, las, este, las diversidades y las particularidades que tiene cada una, bueno, llegar por lo menos, este, en nuestros ámbitos de trabajo o cuando estamos, este, en nuestras instituciones, a, bueno, a compartir ese sentido, bueno, ¿hacia dónde vamos con esta competencia? ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos comunicarle a nuestros estudiantes para, para desarrollarlos? Y vamos a ello, o sea, para no dilatar más la discusión general de las competencias que es la que suele tener lugar y no la de competencias concretas, vamos a estas cuatro que nosotros elegimos y que entendemos que tienen un valor y que son ineludibles, que en toda situación de enseñanza, y no solo la enseñanza formal, familiar y la crianza, son cuatro cosas sobre las que tengo que poder decir algo a aquellas personas que están aprendiendo alrededor mío o a las que estoy ayudando a aprender algo. La primera, que necesitamos naturalmente, era la comunicación. La definición de comunicación es bastante variada, implica una cantidad de elementos, lo van a ver ahí en el libro, que tienen que ver, que tienen que ver fundamentalmente con un sentido principal que es comunicar, es conectar cosas, es comunicar de un lado a otro y es poner en lo común, hacer que las cosas sean parte de lo que nos es común. Ese es como el sentido más abstracto de la idea de comunicación, que después hay medios, soportes, sentidos y demás para la comunicación. Pero básicamente, siempre volvemos a esta idea de conectar cosas y que aquellas cosas conectadas pasen a ser parte de una vida en común, de lo que nos es común. Ahora, si la definición de comunicación, que es lo primero que hizo al ser humano, como lo entendemos hoy, es compleja por todo lo que ha transcurrido, todo el tiempo transcurre como una cosa que se está recreando de la comunicación. Sin duda, en los últimos tiempos vivimos una aceleración brutal de los medios de comunicación que conocemos, de la mano de la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que hizo que proliferaran en una forma exponencial la cantidad de medios, de soportes y de estilos de comunicación que podemos usar. Eso es lo que hemos vivido, los que tenemos más de 40, hemos vivido todo ese pasaje de una época sin comunicación digital, por lo menos no a nivel familiar, popular como podemos dejar nosotros, a esta era. Es la total proliferación de medios. Uno puede estar hablando en muchas cosas, en muchos medios a la vez, con muchos destinastarios al mismo tiempo, que en parte ni siquiera conoce, no sabe a quién se está remitiendo. No tiene un dominio de eso. De alguna forma, el fenómeno de la tecnología de la información hizo que la comunicación se empate con la idea de información y todo termine componiendo una única masa del fenómeno comunicativo. Está todo integrado. La comunicación de la que nosotros queremos hablar en este libro, de la que hablamos, no es ese fenómeno de la información global. Es la comunicación de las personas. Es lo que yo puedo hacer para comunicarme. Yo individuo, quiero y puedo hacer para comunicarme, para comunicar lo que me pasa, para interactuar con otros, para interactuar conmigo mismo, incluso la comunicación hacia adentro. Y bueno, para dirigirme más allá de mí. Lo que nosotros vamos a defender en esta propuesta que hacemos es que en enseñanza podríamos hablar millones de cosas sobre comunicación, pero deberíamos hacer poco en tres cuestiones básicas. Y es lo que proponemos cada vez que hacemos talleres, nos reunimos y demás. En que nuestros estudiantes, más allá de la precisión de en lo que uno trabaja después, pero que nuestros estudiantes puedan distinguir tres cuestiones y dominarlas bien. Y va a ser muy básico. Poder distinguir con claridad los medios que estoy usando y sus cualidades y sus reglas si las tienen, pero qué medios estoy usando y cómo funciona este medio. Poder distinguir los segmentos de público, los destinatarios que tengo y de vuelta la cualidad de cada situación, desde la comunicación básica que es para conmigo mismo, hasta la comunicación de masas. Son todas situaciones distintas y es importante poder precisar qué estoy haciendo en este momento. Y la tercer cuestión a atender es justamente la articulación de todo. es poder gestionar el pasaje de una comunicación a otra. Esa es la dificultad que tenemos con los estudiantes en el diario comunicarnos, en clases y en los intercambios. Es darte cuenta que en este momento estás hablando en este medio que tiene estas reglas a este público y capaz que en un momento, queriendo o sin querer, pero lo importante es tener conciencia de ello, te mueves a otro medio o te empezás a dirigir a otro público. La situación cambia. Y el ABC, digamos, de la comunicación en estos términos que podemos plantear muy sencillos es poder entender que está ese pasaje y poder gestionarlo. Poder tomar decisiones para decir, en este momento me estoy dirigiendo a este otro público o esto está dirigido para mí mismo y cambia el formato, cambia la extensión, cambia el mensaje, cambia todo. Lo que podemos proponer entonces en los libros para la comunicación como clave es esta cuestión de distinguir con claridad medios, destinatarios y gestión del pasaje entre estas cuestiones. Aun cuando puede parecer sencillo, esto no es una cuestión que se domine en las aulas en las que hemos tenido oportunidad de investigar y con los docentes que hemos podido interactuar. Esto sigue siendo un problema, esta como confusión de estas cuestiones que terminan produciendo piezas de comunicación, que pueden ser aceptables para un colega, pero no para un docente, o si para un docente, pero no para un compañero, o si para ambos, pero no para mi familia, o si para ellos, pero no para quien me va a contratar, porque son cosas no entendidas en el sentido de para quién fue hecho y a dónde estoy queriendo presentar esta misma idea ahora. Esa es como la idea básica que transmitimos en esto de la comunicación. Entonces, cosa sencilla, distinguir entre información y comunicación en este clima es una cuestión fundamental en las aulas ahora. ¿Qué me importa cuando estoy buscando o generando información en términos de fiabilidad de las fuentes que estoy usando? ¿Y qué me importa cuando yo estoy comunicando lo que a mí me interesa, es mi expresión, es lo que yo quiero transmitir? Y no se trata de una cuestión de las fuentes y demás. Otra cosa que nos arrojó respecto a la comunicación, que también lo problematizamos en el libro, nos arrojó la experiencia de la pandemia, fue la importancia de la interacción en la comunicación, más ahora que convivimos todo el tiempo con estos sistemas. En nuestra visión, lo que pudimos reconstruir, y en el ámbito en el que nosotros trabajamos, la pandemia fue una experiencia forzosa de digitalización de contenidos al principio, brutal, todo se digitalizó, y todo empezó, todo lo que conocíamos en papel, todo lo que estaba en un aula, en un escritorio, empezó a estar de alguna forma en digital, incluso los laboratorios de alguna forma estaban en digital, pero a poco tiempo de andar, los mismos docentes se dieron cuenta que faltaban interacciones, o sea, toda la información estaba ahí, estaba bárbaro, pero no pasaba nada, no había interacción, no había un estudiante que te preguntara, si había un docente hablando, en un formato en el que se había establecido, pero los docentes nos daban, no me hacen preguntas, no veo intercambio entre ellos, no fluye, no se arma conocimiento, lo que tenemos es un mega repositorio de información digital, incluido yo hablando, pero eso fue con la primera etapa, y eso puso valor, mismo en el curso de la pandemia, de inmediato, la segunda etapa que era la de pensar cómo fortalecer la interacción, creo que eso es lo que más destacamos en esa experiencia que se dio con la pandemia para el tema de comunicación. Y lo último que reflexionamos, estamos comentando cosas de cómo planteamos cada tema, no vamos a repasar todo el libro, pero un tema que nos interesó en comunicación es la importancia que tiene hoy poder tomarse tiempo para explorar medios. En esto de reconocer los medios de los que estamos hablando, la priorización de medios, de redes sociales, hasta esta misma herramienta que estamos usando ahora, que antes de que ustedes entraran la estábamos volviendo a repasar y a discutir, el tomarse cierto tiempo para investigar los medios de los que disponemos es una cuestión crucial, y para las personas que se desenvuelven en la educación formal, donde no siempre tenés el tiempo para eso, porque se te ubica, se te contrata para trabajar en una asignatura E, que es una materia X, y los medios que vas a usar parece que fuera una cosa que tenés que solucionar sola, bueno, no, en la complejidad de medios que hay hoy para comunicarse, y más cuando estamos en los digitales y comunicándonos por acá con estudiantes, el tener tiempo para investigar estos medios, si nos permiten o no nos permiten la interacción, si son más o menos amigables para qué público, todas las condiciones que ese medio ofrece, es un tiempo que hoy nos tenemos que tomar. Es parte de lo que se propone respecto de la comunicación. Ya saben que está abierto el chat y si quieren hacer algún comentario o intervenir en algo, son bienvenidos y bienvenidas, si no seguimos adelante, con el trabajo en equipo, que es la otra competencia transversal, que desarrollamos en el libro, que también consideramos básica, bueno, en esto de tratar de definir el concepto, equipo viene del francés de equipo, es un término que se usaba en la Edad Media, que tenía que ver con la acción de proveer a una embarcación de todos los insumos necesarios para zarpar, y ahí viene la palabra equipo, o sea, son un conjunto de factores que de manera intencional se reúnen para cumplir un cierto objetivo. Es una competencia, el trabajo en equipo, que por lo general se da por sentada, todos decimos que naturalmente sí, yo trabajo en equipo, mis estudiantes trabajan en equipo, es una forma también de decirle a los estudiantes, bueno, hagan un grupo, trabajen en equipo, y esto va a ser más sencillo, se distribuyen las tareas, también es una forma de darle autonomía a los estudiantes, y muchas veces, también lo que hemos comprobado, es que esta forma de trabajar en equipo se da más en el sentido, y genera una convivencia entre ellos, que tanto de que la tarea que se les propone realizar tenga que hacerse necesariamente con un trabajo en equipo. Cuando preguntamos a veces para qué los ponen a trabajar en equipo, es para que puedan, para que puedan convivir, para que no se maten trabajando juntos haciendo algo. Bueno, pero eso no habla del equipo en sí, eso habla de una cuestión de convivencia. Entonces, en este sentido también vemos que, mismo, la situación de cómo armamos los equipos, esta grupalidad espontánea, o sea, generamos la grupalidad espontánea que se reúnen entre ellos, o generamos equipos que los desafíen, que los hagan compartir con otros que ellos no elegirían compartir. También haciendo un poco, bueno, simulando lo que les va a pasar en la vida profesional, donde ellos van a estar trabajando con personas que no conocen, y van a tener que trabajar en equipo. También diferenciamos un poco lo que es el grupo de trabajo en equipo. Puedo estar en un grupo, pero no necesariamente desarrollar un trabajo en equipo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el ABC para nosotros, un poco, bueno, la definición, lo que entendemos por trabajo en equipo que está en el libro, es bueno, para un equipo tiene que tener, es un grupo de personas que tiene una comprensión común sobre un problema, comparte este problema, comparte un diagnóstico, una intervención, o sea, ve el potencial que tiene para resolver ese problema, y después se distribuye las tareas, y hay un acuerdo sobre esa distribución de las tareas. O sea, en este sentido, tratamos de ir un poquito por encima de todo esto que vemos, cómo se vive el trabajo en equipo. Hay que profundizar un poco más, porque el trabajo en equipo no es tan sencillo en realidad. Implica un montón de desafíos para los estudiantes, y también para los docentes, ¿no? Quizás como adultos o como docentes, yo en la experiencia que tuve de docentes, no me formé como docente, pero como profesional trabajé en el ámbito terciario. Bueno, a veces decía, bueno, hagan un trabajo, esto lo hacen el trabajo en grupo, y veía que los estudiantes un poco se resistían a trabajar en equipo, o porque les complicaba que los otros pudieran. No, yo prefiero hacerlo solo porque quedo muy recargado de trabajo. Bueno, entonces, para poder salir de esas trampitas, de esas cosas, capaz que hay que empezar a planificar el trabajo en equipo, y que ellos entiendan qué es trabajar en equipo, poder comunicárselos, y en este sentido aparecen cosas interesantes, como decir, bueno, quizás en la enseñanza media es el momento para cuando nosotros generemos trabajos en equipo que nuestros estudiantes roten los roles, que puedan ver, desempeñar otro rol, y ver cómo otros desempeñan el rol en el que él se siente cómodo o ella, ¿no? O sea, como poder desafiarlos, y generar todo, porque es todo un pienso el trabajo en equipo, lleva mucha reflexión, y mucha comprensión de un mismo tema, y también desarrollás un montón de habilidades. O sea, y lo que, como un poco, no sé si vos querías decir algo. No, que quería agregar que, porque ronda el tema del trabajo en equipo, hay una, hay como una deseabilidad del trabajo en equipo, ¿no? Siempre es bueno si uno hace trabajar en equipo a alguien, y siempre somos buenos si trabajamos en equipo. Mismo que no sepamos para qué queremos trabajar en equipo, pero, por ejemplo, si yo digo que si nos reunimos un día, hacemos un cumpleaños, hacemos un asado, y estamos todos reunidos, en ese momento no somos un equipo. Y es fantástico. Uno necesita hacer un equipo porque no hay un objetivo en común, o vamos a cumplir una misión. Ahora, si ese mismo grupo decide hacer un regalo a una de las partes, o ayudar a otro de los compañeros o compañeras que están ahí, y se fuige a un objetivo, y se pone de acuerdo que en verdad la situación es esta, deberíamos ayudarla, esta es la forma de ayudarlo, diagnostica de forma común, y distribuye las tareas, ahí sí funcionamos como un equipo. No siempre tiene sentido armar un equipo, y no en todas las funciones que cumplimos se hace. Pero hay como una sensación que termina siendo casi gratuita, de, sí, sí, tú haces trabajo en equipo, sí hago trabajo en equipo, todos trabajan en equipo. Y muchas veces lo que vemos es el pequeño agrupamiento de algunos chiquilinas, chiquilines, los ponen juntos, se les da una tarea, que con suerte la tarea tendrá un volumen que nos excede un poco, entonces la fuerza del grupo, pero prácticamente la fuerza bruta, va a ser que la puedan resolver. Pero no se les pide que tengan una mirada en común, que construyan, que enriquezcan el objeto que se les ha dado, mirándolo de distintos lados, o pensando distintos diagnósticos, porque eso es lo que aporta el equipo. Piensa en distintas posibilidades en conjunto, y termina resolviendo una estrategia, incluso acordando la distribución de roles. Que es lo que decías vos. También muchas veces nos pasa, bueno, a docentes, o a mí me ha pasado también cuando desempeñaba este rol, si, bueno, ¿y cómo evalúo el trabajo en equipo? ¿Cómo puedo valorar la distinta participación de los estudiantes? Porque claro, yo realmente no generaba una consigna clara en este sentido, yo empecé a investigar e interesarme más por el tema años después de eso. Entonces, en realidad, ahí lo interesante es ver más el proceso que el resultado. Lo rico del trabajo en equipo es poder, como docentes, estar atentos al proceso que el equipo realizó, a que quizás lo puedan expresar de diferentes maneras, y eso es lo que tratamos de reflejar en el libro. ¿Qué sucede en la práctica? ¿Qué alternativas tomar? ¿Qué ideas seguir? Así que, bueno, los invitamos a leerlo para que puedan ver eso. Y bueno, en síntesis, nosotros creemos que la fortaleza de un equipo, más allá de esto que yo les decía, del resultado, es la confianza que los estudiantes generan en sí mismos, entre sí, o sea, también ayuda a la interacción, a integrarse, con base en su propia experiencia como equipo, y le permite afrontar nuevos desafíos. Sí, un equipo que le fue bien es un equipo que está dispuesto y bien para el próximo desafío. Ahí es cuando te das cuenta que el equipo le fue bien, más allá de las circunstancias que haya padecido. Pero bueno, nuestra reflexión va por ahí, por el lado del trabajo en equipo. Después viene este otro personaje de competencia, que es la autoregulación del aprendizaje. Digo personaje porque no es tan común. Muchos docentes nos han dicho directamente, no tengo una claridad sobre qué trata la autoregulación del aprendizaje. Cuando empiezan a darse cuenta, empezamos a hablar, que se trata de lo que a ti te pasa internamente cuando aprendes, se deriva y se tiende a pensar que bueno, entonces es un problema del estudiante. Es algo de él o de ella cómo se regula. Pero suele pasar en la educación formal que no lo sumimos como algo en lo que nosotros desde la docencia podamos intervenir, podamos colaborar. Es algo que no se regula. Hay otra cosa que es genial, pero es terrible, es que muchas veces los docentes piensan que la autoregulación del aprendizaje, y pensamos, en algún momento creo que yo también lo pensé, es la simpleza de que lleguen a tiempo a entregar un trabajo. ¿Qué estudiantes son los que se autoregulan bien? Los que me entregan las cosas a tiempo. O sea, los que planifican bien para estudiar y llegar a entregarme aquello que les pedí. Como si ese artificio de que yo les pedí algo y que ellos se ingeniaron para llegar a tiempo a responderme lo que yo pregunté, fue una muestra de autoregulación. Cuando en verdad yo no sé qué le pasó adentro al tal estudiante con este problema que le mandé. Simplemente sé que reaccionó bien a mi consigna. O aparentemente bien porque cumplió el mínimo detalle que es aquel de cumplir el tiempo. Puedo, puedo, de que los docentes también lo ven como algo ajeno a ellos, sino que es algo con lo que el estudiante viene. Hoy por hoy tomando en cuenta que casi todos los diseños curriculares ponen la centralidad en los estudiantes, es cada vez una tarea más de los docentes, es implicarse más en esta competencia de la autoregulación. De poder acompañar estos procesos de autoregulación con sus estudiantes. Y también yo creo que es una competencia que nos interpela a nosotros. ¿Cómo nos autoregulamos? Y también a las experiencias que vivimos o que vivimos cotidianamente en nuestro trabajo. Entonces vemos que los docentes por momentos nos traían como experiencia a ellos. Cuando yo estaba trabajando allí tuve que resolver esto y busqué esta alternativa. Bueno, ahí eso fue autoregulación. Y capaz que eso está bueno que se activen los estudiantes, que ellos también puedan ver cómo los docentes pasamos por desafíos y bueno, que también nos implicaron, con los cuales tuvimos fortalezas y debilidades para salir adelante. Capaz que hago un paréntesis ahí, recordar que cada vez que decimos los docentes son discusiones en las que hemos sido parte y nosotros hemos sido parte de esos docentes discutiendo y tratando de tomar posición sobre el tema. Y ahora nos toca estar en el lugar de narrar. O sea, participamos de pila de las cuestiones que hemos dicho como cómo se nos ocurre esto. Bueno, pero es parte de lo que se nos ocurre. Pero bueno, volviendo a la autoregulación del aprendizaje, hay como simplificaciones, hay cosas que no nos suena que sean realmente el concepto en profundo. Y lo que sí rescatamos como concepto profundo de la autoregulación es ver que cada vez que aprendemos algo que vamos a tener que regular como lo aprendemos, hay tres cosas que están involucradas y que vamos a tener que regular. Una es el conocimiento mismo, los pensamientos, lo que sabemos de la cosa que vamos a estudiar. Eso ocupa un lugar, claramente, del aprendizaje. Otra, inmediata y a veces antes que el conocimiento, que es lo motivacional, lo emocional. Es como esa cosa que yo no sé, que no entiendo, que quiero comprender, me afecta emocionalmente. Y la tercera, son las conductas prácticas que yo voy a seguir para poder pasar del lugar donde estoy, de no conocimiento, de no comprensión de alguna cosa, a un lugar de sí comprensión, o de mejor entendimiento. Voy a poner un ejemplo más sencillo que siempre usamos. Es como cuando uno va a subir una montaña, si es que la va a subir. Uno llega y ve la montaña. Ahí pasan dos cosas. Y no está claro qué pasa primero. ¿Pasa una sensación emocional fuerte, un sentimiento claro de jamás voy a hacer esto? Es imposible. Uno mira la distancia de aquello, ve el frío, ve el pico. No, no, no. No preciso ni calcular, ni pensar cuánto demoro, porque ya sé que no. Eso es lo primero que a mí me golpeó, en términos de lo que voy a tener que autorregular. Lo segundo es el conocimiento real de la cosa. ¿Qué sé yo realmente de esto? ¿Cuál es la distancia real? ¿Cuál es el frío? ¿Cuál es el oxígeno que voy a tener? ¿Cuál es mi posición? Ahí ya no es lo emocional. Estoy racionalizando lo que sí sé de la cuestión. Eso es la parte de los metacognitivos, los pensamientos. Pero entonces tenemos regular nuestra motivación, nuestros sentimientos, regular nuestros pensamientos, lo que sabemos realmente de las cosas. Y en tercer lugar, y esto es bien típico en el caso del ejercicio de la montaña, es trazar lo que podemos hacer. ¿Cómo yo voy a subir esa montaña? ¿Derecho? No, no va a pasar así. Va a pasar por segmentos, ¿no? Yo voy a evaluar los recursos que tengo, el tiempo, la luz, mi calzado, comida, todo lo que sea propio de la escalada, en el caso. Y con esos elementos me voy a trazar una meta que puedo llegar y de donde la montaña se va a ver más cerca. Y voy a correr hasta ahí. Y una vez que esté ahí, voy a evaluar lo que hice, ¿cómo funcionó mi operativa? Y voy a volver a mirar la montaña desde ahí y voy a evaluar todo de vuelta. ¿Qué emoción tengo ahora? ¿Qué es ahora de la montaña que ya recorriste trecho? Y en función de eso voy a volver a trazar otro camino. Y así sucesivamente. Esta metáfora de la montaña, que es la más simple, es muy precisa en términos de lo que nos pasa cuando nos enfrentamos y sobre todo cuando enfrentamos a otras personas de conocimiento. Nosotros nos podemos parar en lugar de la docencia y decir, bueno, quiero que aprendan esto, yo ya lo sé, ya se trabajo de esto, me pagan por esto. Pero para el estudiante que está ahí, probablemente sea una montaña. Muchas de las cosas que estamos planteando sean unas distancias que quizás ni se animan a recordar. Y de eso trata la autoregulación, de visualizar como docente que aquello que estamos planteando demanda al otro un entendimiento de la distancia entre donde está y donde quiere llegar. Yo no se lo estoy contando, yo estoy proponiendo, soy docente, voy a tratar de colaborar en eso, pero en principio el estudiante se enfrenta a esa distancia y genera emociones. A mí no me hace nada que me digan leete tal o cual libro o explicá tal o cual teoría. Pero para un estudiante sí, probablemente sí sea una distancia y un golpe emocional pensar que va a tener que hacer eso de lo cual no tiene absoluta idea o eso cree. Quizás tiene más ideas que cree. Que eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que promovemos. En el libro Promover trabajemos desde la docencia la conciencia debe eso. ¿Qué está implicando para el estudiante lo que estoy proponiendo? En términos cognitivos, en términos emocionales y después, como docente, poder estar atentos a qué estrategias trazan. Ese es el trabajo de la docencia original. Es decir, bueno, ¿qué es lo que hicieron con esto que les tiré? Porque prácticamente se los tiré. Bueno, fueron hasta acá. Se valieron de esta bibliografía. Usaron de este recurso. Este, este y este. De acuerdo. Ahí puedo trabajar. Ahí yo puedo corregir. Ahí puedo sugerir. Ahí puedo mostrar mi ejemplo. Cómo yo resolví esto. Cómo otra gente resuelve esto. Pero es un punto clave. Y es un punto que muchas veces no es tocado. O queda, como decíamos al principio, como algo aparte de la experiencia de lo que el docente tiene que hacer. Y sin embargo hoy, como decía Clavea, es clave. Porque cada vez más nuestros chiquirines, chiquirines, jóvenes, nosotros mismos, nos toca aprender en lugares que no son un aula. Y no son muchas veces con un docente. Mucho de lo que vamos a aprender, lo que vamos a aprender en otros lugares. Y lo que nos hayan apoyado en términos de nuestra autorregulación va a ser clave para poder desenvolver más ahí. También con respecto a la autorregulación. Y para cerrar, algo que surge es la importancia de generar espacios para poder reconocer y manejar estos estados personales de motivación y frustración que los estudiantes están en. Muchas veces los docentes dicen, bueno, están abandonando el curso, les cuesta esto. Bueno, es como generar esos espacios que por lo general en el ámbito formal no suelen tener cabida por los tiempos, etc. Pero es cada vez más importante poder tratar de llegar a estos lugares para seguir avanzando y para que ellos puedan seguir de alguna manera motivándose y siguiendo apostando en la educación. No decimos nada nuevo. A ver, creo que todos los que pasamos por una experiencia universitaria, no sé si todos, pero yo estoy y todas las personas que yo conozco diría que sí, vieron personas transitando en la formación universitaria sufriendo cosas. Sufriendo en el sentido de decir, me agobia esto que no entiendo. O sea, es una montaña. Esto es imposible. Tal profesora, tal profesor me pinta esto de una forma de que yo nunca voy a acceder. Y ese drama lo hemos visto. O sea, yo por lo menos puedo decir, yo sí lo he visto. Y tiene que ser atendido. No podemos hacer como que esto es la universidad o esto es la formación terciera o lo que sea y no nos entendemos con esa pequeñez de la emocionalidad en el aprendizaje. No, no. El aprendizaje está en toda la vida. Y es parte de lo que hay que trabajar ahora. Y es parte de lo que hay que trabajar ahora. Bien. Bueno, ahora sí, pasamos a la cuarta competencia que es el pensamiento crítico. No están puestas así en un orden porque sí. O sea, no tienen un orden. Todas, como dijimos, hay una interdependencia. A veces algunos piensan que el pensamiento crítico y la comunicación son las más importantes cuando se les pregunta o son las que más desarrollan. Pero en realidad todas están interconectadas. El pensamiento crítico pasa algo similar que con la autorregulación. A veces los docentes, cuando en las charlas que hemos tenido, bueno, lo depositan como algo que trae el estudiante. Que quizás tiene que ser una competencia que tiene que venir desarrollada de otros ciclos, de otros ciclos educativos, pero que, bueno, llegados ciertos momentos, sobre todo en la enseñanza más avanzada, en la enseñanza superior, ya deberían tener ciertos niveles de desarrollo de esta competencia, ¿no? Para tratar de, bueno, qué entendemos por pensamiento crítico así en general, bueno, se entiende desde analizar algo de manera pormenorizada, con precisión, establecer criterios, también es hablar mal, señalar defectos, está muy vinculada a lo que entendemos con el pensamiento crítico con la crítica. A veces, ponemos esta competencia en un nivel muy abstracto y filosófico, y algunas personas dicen, no, yo el pensamiento crítico en mi disciplina no lo puedo desarrollar, mi disciplina no permite esto. Es un problematizo ahí. Igual, veamos, estamos hablando de pensamiento crítico, que pareciera ser un concepto no tan complejo cuando uno simplemente lo nomina, y tenemos como tres puntos distintos. Pensar que se trata de pensar de manera pormenorizada, con precisión, con mucho ajuste, una cuestión, con mucho criterio, hasta pensar que se trata de algo abstracto y filosófico, que se eleva y está lejos de mí, no está en mi día a día, hasta pensar que se trata de hacer alguna cosa o razonar algo para poder criticar lo que otra persona ha hecho. O sea, referido a criticar. Son tres concepciones bien distintas, ¿no? Y todo eso está como envuelto en las ideas que hay del pensamiento crítico. Está en el imaginario sobre esto. Entonces, algunos consideran que es más propia una disciplina que otras. Bueno, las disciplinas más humanísticas, la filosofía, ahí es donde se desarrolla más el pensamiento crítico. Yo, en mi unidad curricular, en mi asignatura matemática, yo no desarrollo el pensamiento crítico. Claro, en las disciplinas más formales pasa esto de que las personas sienten que son disciplinas que, de alguna forma, han agotado las cosas no dichas o mal entendidas. Todo parece más claro y objetivo. Y, te lo dicen, ¿no? No ven como esa posibilidad. No todos. Hemos tenido muy buena experiencia con profesores de matemática que narran experiencias de pensamiento crítico de la matemática. Están geniales. Pero lo común es que en disciplinas formales o naturales haya como menos espacio y pareciera que en las humanísticas hay más espacio para pensar críticamente. un fenómeno social X. Cosa que no es necesario. Perdón, me metí, pero... No, no estoy bien. Me metete. Vos sos autor también. También está muy vinculada a la resolución de problemas. Cuando hablamos de pensamiento crítico, enseguida surge... Bueno, pensamiento crítico es ideal para la resolución de problemas. También para formular ideas y para formular ideas de los estudiantes de manera clara. cuando logran formular estas ideas es que desarrollaron el pensamiento crítico. Y bueno, hay algo que nos parece que es importante como... Ver de esta competencia del pensamiento crítico es que no quiere decir que no es ir contra los otros, sino que lo que se busca con el pensamiento crítico es ir hacia uno mismo. Es más en nuestra concepción. Sí, más en nuestra concepción. Es un... Implica una autorreflexión y una reflexión esta competencia como muy importante es poder plantearnos ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿No? Más allá de que hay otros miras, pero ¿Por qué pienso lo que pienso? Entonces, yo voy a citar a Brookfield que está en el libro porque me parece que lo dice de una manera ociosa y defina al pensamiento creativo el pensamiento crítico porque también hablamos del creativo en el libro en una partecita el proceso de hacerse consciente de las creencias propias y prejuicios que finalmente guían nuestras decisiones y acciones en el mundo. Entonces, bueno, acá hay unos aspectos, tres aspectos a señalar respecto a esta definición. Primero es que podamos identificar las creencias y los prejuicios que nos encuadran y que nos hacen tomar determinadas acciones. Otra es comprobar en qué medida estas creencias que tenemos son acertadas, son válidas y también observar nuestras ideas y decisiones de una manera intelectual, organizacional y hasta personal y con base a todo esto poder tomar decisiones fundadas, ¿no? O sea, que es algo, es un proceso bastante intenso, interno que lleva mucho de autorreflexión y de reconocer, ¿no? Reconocer en nosotros mismos desde dónde estamos y bueno, y poder lograr que esto que esto se dé en las aulas todo, bueno, sería algo magnífico porque bueno, generaría mucha mucha riqueza desde los estudiantes y de los docentes, ¿no? Y también poder transmitir que el pensamiento crítico que es algo que lo vemos como algo lejano, como algo abstracto, no es así, es algo que está inmediato, que está en lo práctico, que se puede aplicar a cualquier cosa sobre la que se tiene una opinión ordinaria formada, ¿no? que siempre podemos estar actuando, interactuando desde el pensamiento crítico, ¿no? Un ejemplo que ponemos a menudo discutiendo estas cuestiones es cosa inmediata, la alimentación. La alimentación es un buen ejemplo donde nosotros nos paramos en todas las culturas y en verdad tenemos una cantidad de creencias y de condiciones materiales que hacen que nosotros demos por natural, lo que me da no es natural, es propio de esta época y de esta parte del mundo, pero no necesariamente es lo natural o lo recomendable. Por ejemplo, nosotros tenemos una cultura fuertemente basada en la carne, en los lácteos y demás, que claramente no son los únicos alimentos, de hecho también tienen sus dificultades, ¿no? Pero poder analizar eso y decir, bueno, ¿eso es la alimentación para nosotros? Bueno, podría no serlo, podría no ser lo único que usemos, porque en cierta forma estamos afirmando en ese aspecto de la cultura, la comida, que esa es la única forma de alimentarse, porque está en nosotros, está escrito en años de esa forma de vivir, pero pensar en una crítica es poder pensar y decir, no, yo creo que esa es la forma de alimentarse, porque así se me ha incultado, porque esa es la dieta que permite más fácilmente o ha permitido, no estoy seguro que la siga permitiendo, pero la ha permitido más fácilmente este país para ciertos segmentos sociales, y de acuerdo, yo me alimento de eso, pero eso podría cambiar, no es necesariamente así. O sea, el punto es que el pensamiento crítico lo podemos usar para pensar cualquier aspecto de las cosas, de las cosas sobre las que tenemos opinión formada, pero son cosas simples, respecto de por qué manejamos la vía pública como la manejamos, por qué interactuamos con los vecinos de la forma que interactuamos y no de otras. Todas las cosas simples que hacemos día a día en verdad están pasadas en la cantidad de cultura, de juicios y de prejuicios sobre las cosas que nos permiten operar, pero muchas de esas están llamadas a ser revisadas, porque el mundo va cambiando y nosotros seguimos haciendo la misma práctica tal cual la hacíamos, sin repasar, que en verdad la hacíamos por un mandato cultural que en verdad, o quizá, ya no tiene ciencia. Un poco para cerrar con el tema del pensamiento crítico, cuando estábamos, bueno, con Martín, un poco planificando cómo iba a ser la charla, se nos vino a la mente la película Rayomón de Akiro Kurosawa de 1950, en la que, bueno, una misma historia es narrada desde tres miradas diferentes, que eso también es el pensamiento crítico, poder ver cómo otros lo que me está pasando a mí o lo que estoy analizando, lo ven desde otro lugar y lo narran en otro lugar, pero es la misma cosa que estamos todos viendo y analizando. Y esa película, bueno, tiene ese aspecto que está bien interesante. Interesante porque fue la primera película que hizo eso, acá hay gente que le gusta el cine y capaz que diga, tengo un ejemplo previo a 1950, pero esa parece ser en el mundo del cine la primera película que incorporó las múltiples miradas y la historia no es concluyente, a ver quién mató al personaje principal, que después también aparece en forma fantasma y también da su opinión de qué fue lo que pasó. Pero el punto era, es un buen ejemplo si uno quiere hacer un ejercicio repasar esa película como aporte de eso. Es decir, no hay una realidad única, en verdad, cada mirada puede construir un relato bastante razonable desde el punto de vista donde le tocó mirar. Bueno, lo dejamos como consejo. Y bueno, como ya también les dijo Martín hace un rato, todo esto que aprendimos y que tratamos en el libro, lo aprendimos de hablar con educadores, ¿no? Y de ver cómo estos educadores desarrollaban estas competencias. Y bueno, y nos gustaría poder seguir tratando este tema, compartiendo con ustedes. Haciendo síntesis, a ver nosotros, este fue un primer esfuerzo por sintetizar ideas que veníamos trabajando y estaban relativamente desordenadas en el lugar donde trabajamos. Y dijimos, bueno, esto hay que ordenarlo, va a ayudar a nuestro trabajo y puede ayudar a otras personas. Y vamos a seguir trabajando en la misma línea, porque en verdad, ese es un primer avance y ya demostramos nuestra visión del libro, ya tiene una cantidad de cosas que podríamos agregar y estaría bueno desarrollar esto y lo otro. Nosotros estamos en este camino de seguir pensando estos temas, son temas bien complejos. Y poder sistematizar experiencias también, ¿no? Que sabemos que hay un montón, que los docentes desarrollan un montón de experiencias y bueno, y poder compartirlas, analizarlas y socializarlas, ¿no? La pregunta clave que hacemos ahora los docentes con los que trabajamos es, y muy concretamente, es en los últimos tiempos. Generalmente acotamos al semestre. ¿Qué indicaciones diste a tus estudiantes respecto de alguna de estas competencias? O de todas, si fuera el caso, ¿no? Pero concretamente queremos saber qué han hecho por estas competencias y que una persona diga, mira, yo, respecto del trabajo en equipo, lo que les dije fue X cosa. Si nos plantea esto así, probablemente desarrolle el contexto en el que tuvo que decir eso, ¿no? Pero para transmitirle cuál es nuestro foco de interés para seguir investigando eso. ¿Cómo se devuelven? ¿Qué cosas decimos respecto de estas competencias cuando queremos orientar a otros? Y, no, Inés, ¿ibas a lo del correo? Sí. Perfecto. Bueno, si ustedes quieren, nos pueden compartir por el chat los correos para que les hagamos llegar desde nuestro correo un pequeño formulario y lo que busca es recabar esta información. Y, bueno, y también pueden comunicarse con nosotros por si quieren seguir conversando del tema y, bueno, etcétera. La editorial es muy cuidadosa en este tema del manejo de los correos. Entonces, para nosotros sentirnos autorizados a usar sus correos, al dirigirles algo, preferimos que lo pongan en el chat y entonces, bueno, objetivamente las personas lo dejó ahí, así que nos autorizó. Pero para una cuestión de cuidado que está bueno que hayamos tenido. Y ahora, no sé si alguien quiere compartir algo. Hay en el chat, hay en el chat. ¿Ven o quieren que lo leen? No, no, yo no. Leo. Me tengo que ver dónde es. No, leo yo. A ver. Carmen Lepre. Hola, Carmen. Encantada que estés con nosotros. Y justo hablamos de comunicación y te tenemos ahí, ¿no? A la máxima autoridad en comunicación. Y Carmen dice, la autorregulación y el pensamiento crítico los veo muy relacionados con la aptitud de un estudiante de tercer nivel para romper moldes viejos. ¿Lo ven así? Si no son capaces de romper esos moldes, ¿no podrán desarrollarse? Capaz que, Carmen, podés ampliarlo o contarnos algo más. Hola, encantada, encantada de conocerlos. Es que yo anduve por todos lados, desde secundaria, menos en primaria, en secundaria y en la facultad. Y sobre todo en los estudiantes de facultad de humanidades. Veía que tenían una dificultad enorme para romper los moldes viejos. Venían con un esquema y ese esquema era como el muro que no los dejaba trepar esa montaña que tú, Martín, decías. Entonces, cuando estuvieron hablando de autorregulación y de pensamiento crítico, mi pensamiento iba hacia ese muro que teníamos que derribar, que yo personalmente como docente tenía que derribar, porque esa ruptura de moldes viejos es lo que va a permitir que el estudiante pueda empezar a ingresar información nueva y convertirla en algo suyo. ¿Verdad? Es por ahí que... Permanentemente me venían a la cabeza todos los estudiantes que me decían ¿Pero cómo? ¿Esto es así? Yo lo sabía de esta otra manera. Era por ahí la cosa. Sí, está bien. Todos venimos como con un programa, ¿no? Hasta los propios docentes a veces también venimos de ese formato y a veces nos cuesta también ser abiertos. En tu caso, ¿no? Y lo pudiste detectar. Bueno, creo que lo válido ahí es abrir ese espacio para que ellos puedan decir bueno, pero esto no es así. Y mostrarles que hay una cantidad, otro mundo por descubrir en el cual ellos van a tener que hacerse responsables de su aprendizaje. Ya no es como antes que tenían... Uno sale de la escuela donde tiene una atención así como súper única de una maestra y después pasas a varios docentes y ya cuando llegas a la universidad bueno, estás en otro ámbito que tenés que empezar a tomar tus decisiones y a resolver los temas y a planificarlos. Y sí... En secundaria también aparecen, ¿eh? Sí. En secundaria también tenés que romper moldes viejos que vienen de... Claro, pero no venimos como... Yo sé que es una palabra que no gusta. Entrenados. Porque esas cosas creo que hay que... Hay que los chiquilines las hagan, las realicen, se empiecen a acostumbrar a tomar estas decisiones y a... y a... y afrontar los desafíos, ¿no? Y vuelves como dos paradigmas y ya te dejo, no sé, Verónica y alguien más en el chat. Eh... Desde una chiquilina, un chiquilín que dice ¿Esto es así o es asá? Lo que yo quiero saber es cómo es. Esa es una forma de pasararse y la otra es pararse es... Ah, yo lo sabía de una forma y ahora hay otra forma. Y ahí empieza el juego. En verdad, lo que está bueno de aprender empieza ahí. Es que por lo menos hay dos formas. La que yo lo sabía y esta. Y ahí puedo empezar con esto de aprender. Y la... Parece que es como el cambio, ¿no? Es decir, el mundo del aprendizaje no es el mundo de las recetas donde hay una forma que es esta o es la otra. No, no. Es interesante cuando hay variedad. Pero bueno, buenísimo. Respecto a los grados que me quedó es algo que nos preguntemos bastante. ¿En qué momento estas competencias empiezan a ser relevantes siempre? Pero lo ausible es que haya una acción directa de los docentes para intervenir y para aportar. La verdad que para mí es una pregunta que está como por responderse, ¿no? Nos queda claro que en la media superior es una zona en que todo esto ya puede ser dicho entendemos en estos términos. En la universidad es necesario, claramente. Pero habría que que investigar más, ¿no? ¿Qué bajada de esto habría que hacer a niveles previos incluso? ¿Y qué cosas deberían seguirse trabajando en algún nivel? Niveles superiores de la formación universitaria. Para mí es una pregunta medio de su respuesta todavía. No sé, en orden. Ale en el chat y Verónica. Gracias. Verónica. Gracias, Carmen. Bueno, bienvenida Verónica. Gracias. Ante todo, felicitarlos y celebrar estas publicaciones porque posibilitan que pongamos en agenda y en debate estas competencias, ¿no? Que por transversales tal vez pensemos que no son fundamentales o esenciales. Y yo creo que sí. Y ustedes hablaban de trayectos de primaria, de secundaria y universidad. Bueno, yo tengo 40 años desarrollados en nivel inicial y primaria. Y creo que estas competencias deben empezar a desarrollarse y trabajarse desde esos niveles iniciales para poder lograr después seres y personas autorreguladas y con capacidad crítica. Entonces, creo que hay que primero darle tiempo. Es como detener el aula, ¿no? El slow de los contenidos a veces y de las áreas disciplinares o las unidades curriculares para dejar tiempo porque son construcciones humanas y eso lleva tiempo en el aula, no son en automático. No es enseñar un contenido y ahí se consigue una competencia transversal. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y promover el desarrollo de la formación docente para que los docentes también tengan, como decían ustedes, esta necesidad de, en ellos mismos, también tener desarrolladas estas competencias. Pero, todo lo que es la comunicación, el desarrollo de la palabra, la escucha, el habla, la mirada, y desde las propuestas, creo que también hay que romper las aulas en tiempos, en áreas o en espacios y trabajar más la interdisciplinaridad para que cuando el estudiante ve trabajando y co-diseñando y co-trabajando en proyectos de diferentes disciplinas o ámbitos de disciplinas a los docentes, también se va apropiando ese trabajo colaborativo. Entonces, bueno, me pareció muy interesante la propuesta a ustedes, y bueno, traer esto de la mirada también desde primaria o desde inicial a esta misma necesidad de trabajar los transversales. que no por ser transversales son menos importantes. Sí, eso es cierto y también algo que, gracias Verónica, algo que, mientras hablabas se me venía a la mente, es decir, no es tiempo, hay que desmitificar la idea de que es tiempo perdido el desarrollo de estas competencias, ¿no? Y en realidad es tiempo ganado, porque nos va a impactar positivamente en todo el resto de los contenidos que vamos a desarrollar, que también son importantes, ¿no? Entonces, quizás, digo, yo estoy de acuerdo que estas competencias hay que desarrollarlas desde chiquitos, ¿no? Ya empezar como a estar en contacto con esto desde los niveles más básicos de la enseñanza. Nosotros, en esta formulación no le vimos, no encontramos tanto, porque no nos tocaba trabajar en primaria, en qué términos sería, ¿no? Por eso digo que para mí es una pregunta sin responder, pero porque no fue nuestra experiencia. Nos enfrentamos al problema en el nivel universitario, con estudiantes del interior, en el contexto de estos años, ¿no? Pero seguro para pensarlo. Y en relación a lo que planteaba, y ya le di lugar a Katia, lo planteamos en un momento en un libro. Podemos hablar de estas competencias, tratar de definirlas, hacer más o menos sintéticos, más o menos claros, pero lo primero que va a enseñar a nuestros estudiantes respecto de cómo nos comunicamos, qué entendemos que es un equipo y qué pensar críticamente, es la forma que nos ven manejarnos, ¿no? Y era una discusión que surgía con los docentes. Es decir, ¿somos claros nosotros? ¿Somos claros nosotros entre nosotros como colegas para plantearnos cuando podían encontrar cosas en las que no? ¿Somos un equipo cuando en verdad no coincidimos en el diagnóstico de tal o cual cosa? ¿O no tenemos una misma mirada sobre esto? Son cuestiones que hay que pensar mucho y ver qué es lo que uno está haciendo cada vez que entra a un lugar de enseñanza y lugares de enseñanza son todos para después, aparte, pretender teorizar y hacer alguna síntesis de alguna cuestión, ¿no? Pero bueno, esto de las competencias transversales nos pone en ese lugar de mirar todo lo que estamos haciendo. No vi en el chat ahora no me doy cuenta, pero la veo a Cantia con una mano arriba. ¿No? Claudia. Sí, bueno, primero agradecer además de la charla todo el trabajo, ¿no? y la capacidad que nos da para pensar todos los que trabajamos en la enseñanza y en los distintos ya sea en primaria, secundaria o en el ámbito de la universidad. Yo lo que quería era un poquito machistar una cosa, creo que vos dijiste, Claudia, respecto al pensamiento crítico que es súper interesante, que es un poco esa asociación entre el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Yo creo que eso, lamentablemente, no es tan así como debería ser. Voy a dar un ejemplo muy claro que es personal porque es lo que mejor manejo, por supuesto. Yo tengo una formación en enfermería, soy de asociación en enfermería, pero también me he vinculado y me vinculo mucho con Facultad de Humanidades. Entonces ahí me encuentro en Facultad de Enfermería con grandes resolutores de problemas, porque es en el marco de la profesión después lo que hacemos en el día a día, pero con poco pensamiento crítico. Voy a Humanidades, me empiezo a vincular por otros ámbitos y ahí me encuentro con gente que piensa, piensa, tiene un pensamiento crítico hiperdesarrollado, pero que no resuelve mucho. O sea, mucha tierra y mucho aire. Claro, lo cual, en realidad, puede ser un poco pintoresco y bueno, también es un poco esas concepciones y esas autorreferencias que son muy atávicas, puede ser de alguna manera, pero después, que un licenciado en enfermería se dedique a resolver problemas y a ejecutar en base a gente que pensó mejor que él, puede ser un poquito preocupante, digamos, si lo vemos de determinada manera y eso explica a veces que los licenciados en enfermería tienen poca cabida en otras áreas que tienen justamente más que ver con el pensamiento crítico. Y después también, en el caso de personas que trabajan más en las ciencias humanísticas, que esas personas no se hallen por lo pronto en cargos más ejecutivos. ¿Podrían? ¿O no? No sé. Pero yo veo que hay surcos super armados que hacen que por lo pronto pensamiento crítico y capacidad resolutiva no vayan tan de la mano como deberían, ¿no? Yo coincido en que muchas veces bailan desacompasados. ¿De acuerdo? Creo que tiene que ver con las situaciones laborales y profesionales. ¿Tenés algo, Katia, en el micro? ¿Sos vos o soy yo? Algo que cumpla, pero está. Hay ambientes laborales en los que el resolver efectivamente problemas no se te es demandado y te desentrenás, por esto que decíamos no entrenamiento. Son muchas veces características de ese entorno laboral donde no se te pide resolver cosas. Entonces podés estar en el desarrollo de la crítica a un nivel de por ahí una hipertrofia, a ver dónde termine. Y hay otros ambientes laborales y la medicina en esto para mí da muchos ejemplos de situaciones en las que da la gravedad de las consecuencias de lo que vas a hacer y de la inmediatez de las consecuencias. La medicina es claro. A veces hay tiempo para el trabajo en equipo en términos de acordar el significado, discutir las estrategias y a veces no. A veces es un grupo. Un grupo con órdenes claros y con límites claros. Una clave que siempre se dice del trabajo en equipo es la responsabilidad mutuamente compartida. Bueno, en algunas, lo sabés tú y quizás todos, en algunas especialidades médicas, en algunos procedimientos, las responsabilidades no son de todos por igual. Son claramente segmentadas porque hay un nivel de especialización profesional en cada cosa que hace que vos no tengas ningún margen para discutir con tu compañero de equipo. porque en verdad no son un equipo, son un grupo. Alguien interviene antes que vos, vos intervenís y alguien interviene después, en algunos aspectos. Y en otros aspectos sí podés llegar a discutir algo. Creo que tiene que ver con la especialidad de cómo se conforman los trabajos, las situaciones de trabajo y la complejidad que tienen. Que a veces permiten el pensamiento crítico, a veces no. la medicina clave siempre en estas cosas es urgente. No deja, no se puede arriesgar. Le hace lo mismo al trabajo en equipo. A veces se puede ser un equipo y a veces cada uno ejecuta su rol bajo órdenes que están pautadas desde un nivel central, desde un nivel piramidal, y así es como funciona mejor. Creo que es parte de la complejidad, Katia, y para mí ha sido lo más interesante cuando hablamos de estos temas, es ver que no hay una sola respuesta de lo que es o deja de ser el pensamiento crítico. Si yo voy con una visión de sólo cómo lo ejecuto en la facultad o de sólo cómo lo ejecuto en una sala de internación, son cosas distintas y cada vez hay una respuesta distinta. Entonces, a mí se habla de sólo algo de que las competencias se sean segmentadas y que uno tenga que ejecutar determinadas tareas en un orden porque si no el paciente puede fallecer. Eso es un área bien específica, sus situaciones bien específicas, pero después hay cosas más amplias que no tienen que ver con la ausencia, con ese adecuado determinado tratamiento para este paciente, no hay otras dimensiones para tener en cuenta a la hora de aplicar ese tratamiento u otro o ninguno, y ahí sí el pensamiento crítico es muy importante. Y a veces yo no lo veo tanto como debería, justamente a la hora de abarcar esas dimensiones que puede ser la salud de una persona, ¿no? Más que situaciones de emergencia en que ahí sí no te puedes poner a pensar si está bien o está mal, porque eso justamente lo pensaron otros antes que vos, ya te ha discutido. A mí lo que me surgió así brevemente de esta charla que vos traías, Katia, por qué en un ámbito que piensan que tienen también desarrollado el pensamiento no logra resolver problemas, capaz que tiene que ver con esto que nosotros estamos trayendo en el libro de decir, bueno, hay que hacer una interdisciplinariedad de estas competencias, ver la interdependencia que tienen, y poder hacer que los estudiantes estén en el ciclo en el que estén o en la carrera en la que estén, desarrollen el pensamiento crítico en lo que estén, porque también hay que, a mí lo que me surgió es como que hay una distancia entre lo que después van a ser como profesionales. Vos cuando ingreses a un ámbito profesional, seguramente donde estés, aunque te hayas recibido de sociólogo, ingeniero, lo que sea, te van a pedir que trabajes en equipo, te van a pedir que resuelvas situaciones, te van a pedir que te comuniques con otros, y para eso te vas a tener que autorregular, o sea, son competencias básicas para mí, para la vida, y para tu futuro desempeño. Quizás están, no se abordan desde una mirada más amplia y transversal, ¿no? Y quizás algunas disciplinas tienen, como decíamos al principio, las humanísticas mucho más de pensamiento crítico, de comunicación, que las que son más duras, por decir, ¿no? Eso. Gracias. Fueron interesantes. Fueron interesantes. Bien. Bueno, para ir cumpliendo con los tiempos, no sé si, si alguien más quiere preguntar algo, participar, este, damos un minutito, y, si no, bueno, decirles que, la verdad, fue muy interesante la propuesta, y lo que nos interesó, para llevar adelante la publicación en la editorial, es justamente eso, que son temas, que ahora, yo creo que son, ¿no? viejos, viejos temas, pero que ahora, tienen el foco puesto encima, y creo que, Claudio y Martín, son investigadores, y la investigación a la docencia le hace mucho bien, porque ellos, dan luz, a cómo se trabaja, qué se hace, y bueno, y nos ayudan a orientarnos, y además hacen una selección, de estas competencias, y trabajan sobre esas, entonces, a veces, es necesario, como, focalizar, pensar, eh, puntos claros, para, después avanzar, así que bueno, desde Santillana, muchas gracias a ambos, y gracias a todas, y todos, por acompañarnos, Claudia, Martín, gracias, gracias, y bueno, estamos en contacto, y, seguir charlando estas cosas, esa es la idea, y esperamos que, bueno, que sigan ampliando, la investigación, y seguir caminando, juntos, por otras, estamos haciendo, estamos haciendo apuntes, es un proceso de retroalimentación, necesitamos también, de otro, de trabajo colaborativo, ojalá estemos en contacto, vía correo electrónico, y podamos intercambiar, sobre, cómo se van viviendo, las competencias, en cada lugar, ¿sí? muchas gracias, por el tiempo, gracias, gracias, buenas noches, buenas noches, gracias, 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 gracias,